Música Gracias al apoyo constante de la comunidad, mediante mingas de trabajo, se continúa con normalidad en el proyecto de adoquinado de las calles principales del barrio Lubusco. El gobierno parroquial de Nueva Fátima y el gobierno municipal de Sosoranga, junto con los moradores del sector, llevan adelante los trabajos. Esta obra es muy importante, misma que beneficiará a los moradores durante el invierno y el verano. Es muy importante para toda nuestra comunidad, nosotros vivimos en la parte alta del barrio Lubusco. Para nosotros es muy importante, ya que en el invierno, en el tiempo de invierno no había tránsito para arriba, por lo que se hacía mucho lodo. Quiero de parte de toda la comunidad agradecer al alcalde, a la junta parroquial también y a toda la comunidad que nos está apoyando a hacer esta obra, que es muy importante para toda la comunidad, tanto para la parte alta como la parte baja también. Sin escatimar esfuerzos o comentarios de género, Rosa María Castillo también decidió ayudar en lo que se puede, alzando el pesado y rústico adoquin, demostrando que la unión hace la fuerza en el barrio Lubusco. Tengo 68 años y estoy muy agradecida, agradecerle al señor alcalde y a todos los ingenieros que están aquí apoyándonos con esta obra muy importante para nuestro barrio y así mismo quiero que sigamos adelante, no nos controlemos, sigamos con las obras que nos den nuestro presidente, nuestro alcalde. ¿Usted también ayudando? ¿Metir mi mano está ahí en la minga? Sí, yo aquí también ayudando como pueda, señores para todos, dar como ser un ejemplo para toda la gente de aquí de mi barrio y de todos los barrios de la comunidad, de la parroquia Nueva Fátima. La obra se la está ejecutando en varias etapas, gracias a la colaboración oportuna de la comunidad, el gobierno parroquial de Nueva Fátima y el municipio de Sosoranga, según lo explica el presidente de la parroquia Nueva Fátima. Una obra muy importante aquí en el barrio Lubusco, en convenio, hemos trabajado las dos instituciones para llevar a cabo esta obra que sin lugar a dudas será de mucho beneficio para la gente de nuestra comunidad y no solo para la gente de la comunidad, sino para todos los que nos visitan, ya que en nuestro barrio había mucho abandono en años anteriores, no se ha hecho una obra de nuestra comunidad, entonces se ha priorizado en esta ocasión, eso también no quiere decir que no nos vamos a acordar de las demás comunidades, estamos ya próximos para el siguiente año, si Dios lo permite, hacer un convenio también asumido para adoquinar las calles céntricas del barrio Tumunuma. Como usted sabe, hay niños, hay ancianos, hay gente que no puede transitar, es muy difícil para ellos bajar a pie porque se hace un ladasal terrible, entonces justo la semana pasada cayó un señor enfermo, tuvimos que bajarlo en Cobiejas, entonces eso es lo que nosotros hemos priorizado y estamos realizando esta obra aquí en el barrio Lubusco. Romeo Moreno, alcalde del Cantón Sosoranga, enfatiza que esta obra no será la única que se ejecutará en Lubusco, sino que también ya se tienen otros estudios en beneficio de este sector. Un convenio con el GAT Parroquial de Nueva Fátima y también los moradores aquí del sector, quienes han recibido esta obra con mucha satisfacción, con mucho gusto, yo creo que ellos también nos han demostrado que están dispuestos a colaborar, hemos hecho la minga y vamos a culminar igual con otro par de mingas para dejar todo el barrio de Lubusco ya adoquinado con sus servicios básicos que como ya hicimos en años anteriores, también el alcantarillado sanitario, tienen el agua potable que también tenemos ya el nuevo estudio, entonces este barrio va a quedar con todos los servicios y ahora hemos cristalizado un sueño que viene de muchos años atrás y así vamos a seguir trabajando en las diferentes comunidades, las obras, porque hoy como no hay recursos, los han recortado prácticamente más de la mitad del presupuesto, entonces no nos toca más que volver a lo que antiguamente hacíamos con las mingas y las obras para que lleguen a cristalizarse en las comunidades, tenemos que insertar a la ciudadanía y a la comunidad para que así puedan ellos también ver cristalizadas sus obras y sus cosas que han aspirado por siempre. Vamos a ir socializando las diferentes obras obviamente que vamos a hacer en todas las comunidades y así mismo vamos a trabajar con las mingas para ahorrar un poco de recursos económicos, porque nosotros no estamos trabajando con contratos, no estamos trabajando por administración directa como lo dije antes para poder avanzar y así mismo nuestros recursos nos alcancen y seguir trabajando en todo el cantón Sosoranga y con todas sus parroquias. ¡Gracias!